y hola muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a otro nuevo vídeo de battlefield 1 bien estamos aquí en el mapa del desierto del sinai ya sabéis todos contra todos equipo bla 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 vamos a subir a skill vamos a subir a apoyo etc etc bien voy a continuar con el arma que llevo porque para este mapa para este mapa me gusta más está este tipo de mira así que ahora vamos a hacer una buena partida chicos se intentará y la leche una piña de dinero una granada coño están los francotiradores en setados ahí en su base los francotiradores ya están tan setados los super en setados chicos super en setados vamos a ver que pasa aquí que pasa aquí vamos a ver vamos por aquí exactamente hemos empezado fatal no lo siguiente está van a entender a ver si calentamos un poquito que bueno que estamos un poco frescos por la mañana pero vamos vamos a ver vamos a ver te he visto chato te he visto te he visto hay un hit . 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 Oh, 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 oh Me piro, me piro, me piro, me piro, que me canean aquí, que me canean Mierda No se esperan que me sete aquí No se esperan que me encede aquí Menuda he liado ahí Menuda he liado Vale, vamos a ir por aquí a atrás ahora Ahí te he visto Vamos a limpiar la zona Vale, vamos a ir por aquí 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 Ya era demasiado Ya entonces a buscarme ya como lobos Como lobos venían a buscarme Madre mía, ya lo tenemos hecho ya Muy buena ronda con esta ametralladora chicos Muy muy buena ronda Bueno, por lo menos para mí Para mí ha sido cojonuda la verdad Ya casi hemos ganado Vamos a tirarlo todo lo que haya Vamos a ir por aquí debajo Bien, victoria chicos Bien, bien, bien No está nada mal para empezar Muy bien Sí señor 165, eh Un poquito de paliza, eh Buah, fijaros en pocos puntos Claro, he entrado He entrado cerca de la mitad de la partida Ya aún así he hecho una rondita Buena, buena Yo creo Ha habido ahí una racha de muertes ahí Brutal, eh Me buscaba a todo el mundo Me buscaba a todo el mundo Nada, no hay battle pack Viene la sombra del gigante Chicos Pues creo que voy a mantener, eh Voy a mantener, creo El arma, eh Sí Voy a mantener el arma Me gusta mucho más la mirilla esta Pondré A ver Zalo Jotaru PS4 La que me dice también Es Lavar de ataque A ver A ver Te voy a hacer caso A ver A ver A ver Que pasa Lavar de ataque Claro Es que todavía no puedo Lavar de ataque Todavía no puedo Los enemigos han atacado Primero Vamos a probar esto Chicos Si no me convence Pues cambiaré a la otra Vamos, vamos No sé La gente como se queda parada Coño Luchando contra los alemanes Uff ¿Lo han visto? Hostia Pues he pegado dos chufos Ese estaría tocado ya Ese estaría tocado Yo creo, eh Yo creo que estaba tocado El enemigo va ganando, eh Es que La cosa súper igualada El enemigo va ganando Súper igualada Buah No me da dueño He tirado la granada Esa Buah Así rigoti, eh Muy bien Muy bien Sí señor Sí señor Esta rondita Los alemanes Están seteando muchísimo Y no me está gustando nada El panorama Chicos No me está gustando nada Eh Hombre Vale, vamos Ya no he podido Ya más Mierda de pistola Chicos Joder Madre mía Esto nos sacan aquí Una ventaja del copón Nos sacan una ventaja Del copón Vale, vamos Joder 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 Con la serie God Y esa Megawin Es increíble Chicos Hay que hay rondas Que te salen buenas Como rondas Que te salen Como el culo Pues Esta me de mi Que es una de esas Hostia Si se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha quedado Otcojo Cabrón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No lo he matado No lo he matado Se la he colado Por todo Vale Vale, chicos Vale, vale No vamos nada mal No vamos nada mal Hostia Con la escopeta Bocajarro Que me ha metido El cabrón Mientras subía ¿Sabes? Vaya tela Chicos Vaya tela Vaya tela Bueno Vamos a ver Esto ya se está Poniendo insalvable Vale ya En las distancias Se está poniendo insalvable Vamos a tirar Una peñita Para allá Un poquito por allí Se la cabrón Se la cabrón el tío Buah Ya era demasiado Ya era demasiado Ya era demasiado Chicos Me cago en la leche Vamos a darle Pal pelo ya Vamos No remontamos Ni queriendo Pero bueno Vamos a intentarlo Por intentarlo Que no quede Mierda 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 Y un franco Mierda 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 Cabronazo Voy a ir por allí mejor Voy a ir por allí mejor Una puta distancia insalvable, macho 6 puntos, 6 puntos hay que hacer Madre mía, este se viene aquí conmigo, ¿no? Así no vamos a ganar, coño Así no vamos a ganar, desde luego Vale, chicos, vamos 85-90, estamos recortando Estamos recortando Estamos recortando y ahora se ponen a setear Vamos, coño, vamos, vamos, vamos Vamos, coño, vamos, vamos Vamos, vamos No, no, mierda, no ¿Por qué poco, chicos? ¿Cómo hemos estado a esto, a esto de la remontada? Es impresionante, me cago en el copón Es impresionante, chicos Vamos a ver si nos ha salido algún battle pack Nada A ver Nada, un crash bandicoat que no soy yo Así que nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os recuerdo que podéis darle a like Que es gratis completamente Al igual que suscribiros si no lo estáis Y nos veremos en el siguiente vídeo, chicos Hasta luego